Desde las grandes reservas naturales hasta las avenidas de las ciudades, los árboles están presentes en nuestras vidas. Una compleja técnica, la clonación in vitro, permite obtener ejemplares idénticos. Esta técnica puede dar respuesta a la exigente demanda mundial del cultivo intensivo y también a la explotación de sustancias de interés farmacológico. Además, permite la regeneración de plantas extraordinarias en vías de extinción o enfermas. En el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario, el doctor Mariano Toribio clona al cornoque singulares. Tomamos trozos de ramas de la copa y en condiciones controladas inducimos la formación de brotes epicórmicos. De ellos tomamos hojas que introducidas in vitro manifiestan la propiedad de totipotencia. Esto es que a partir de células de esas hojas se puedan generar embriones somáticos que tienen la capacidad de producir el individuo completo. De este modo se obtiene un ejemplar con el mismo ADN que el árbol original. Otra aplicación sería la forestación en las grandes urbes. Nos permite en una calle poner individuos que tienen una misma forma, por ejemplo, o que no echan polen para los alérgicos, podría ser un elemento interesante, o bien que tiran la hoja todas al mismo tiempo, con lo cual el gasto de la limpieza se disminuye. Una técnica, diferentes aplicaciones e importantes beneficios tanto para la naturaleza como para las grandes ciudades.